Playas increíbles, maravillas naturales, ciudades llenas de vida. Esto y mucho más ofrece este increíble país para aquellas personas que quieren salir de lo habitual y adentrarse en un destino que los dejará sin palabras. En esta guía conocerás los lugares que tienes que visitar sí o sí en México. ¿Sabías que la mayoría de quienes ven los videos aún no están suscritos? Si te gusta el contenido suscríbete, es gratis y me ayudas un montón. Xochimilco Se localiza en el sureste de la capital mexicana y posee una superficie de 122 kilómetros cuadrados. Xochimilco, que en idioma náhuatl significa campo de flores, se caracteriza por una serie de canales fluviales que han existido desde la época precolombina, cuando el Valle de México estaba compuesto principalmente por lagos y lagunas. En la actualidad, gran parte de la biodiversidad del Xochimilco se conserva, junto con aspectos culturales que se remontan a sus raíces precolombinas, así como elementos del arte y la cultura colonial. La música de marimba y mariachis, la presencia del maíz, las festividades y las embarcaciones llamadas trajineras son características distintivas. Además, se sigue cultivando una variedad de hortalizas, plantas ornamentales y flores de diferentes especies en las chinampas distribuidas a lo largo de la región. Xochimilco alberga una historia ancestral, una celebración de colores y una rica diversidad de tradiciones. Está ubicado en el Bajío que se encuentra en la región centro-norte del país, limita al norte con Zacatecas y San Luis Potosí, al este con Querétaro y al sur con Michoacán, y al oeste con Jalisco. Guanajuato destaca como el principal destino colonial turístico en México, gracias a la variedad de atractivos que incluyen 6 encantadores pueblos mágicos, 2 ciudades patrimonio, 5 sitios arqueológicos y paraderos turísticos que atraen a viajeros locales, nacionales e internacionales. En pocas palabras, es sumergirse en la auténtica experiencia mexicana. Su amplia oferta turística satisface a turistas y visitantes en búsqueda de cultura, romance, destilados, enología, bienestar, gastronomía, naturaleza y aventura. Así como turismo de negocios y deportivo, gracias a su impresionante infraestructura. Es escenario de eventos de renombre, como la Feria de León, el Festival de Cine de Guanajuato, los festivales de Vendimias, el Festival Internacional Cervantino, el Festival del Globo y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez. Tulum, o antiguamente llamado Sama, fue una ciudad amurallada de la cultura maya, ubicado en el estado de Quintana Roo, en el sureste de México, en la costa del Mar Caribe. En la actualidad es un gran atractivo turístico de la Riviera Maya, y junto a ella se encuentra la moderna población del mismo nombre, Tulum. La ciudad maya se encuentra dentro del denominado Parque Nacional Tulum. Tulum es un destino excepcional para los amantes de la naturaleza y la aventura, el senderismo, el rappel, los recorridos en tirolesa, el canotaje, el ciclismo de montaña y los paseos en cuatrimoto a través de la impresionante selva maya. Son solo algunas de las emocionantes actividades que se pueden realizar en los entornos naturales de Tulum y sus alrededores. Las playas de Tulum se extienden a lo largo de las largas extensiones de arena blanca que contrastan magníficamente con las aguas azul turquesa del mar. A lo largo de la costa se encuentran algunas playas semivírgenes, donde los visitantes pueden disfrutar de una total relajación. Palenque se ubica en el corazón del sureste de México, al noreste del estado de Chiapas, en una zona de selva tropical alta donde abundan cascadas y ríos. Su clima es tropical, cálido, húmedo y lluvioso. Este encantador pueblo mágico es un verdadero paraíso para aquellos que aprecian la arqueología, la historia y la naturaleza. Se encuentra en las cercanías del sitio arqueológico de Palenque, un espacio privilegiado para adentrarse en la selva, descubrir cascadas o maravillarse con la belleza de las lagunas y la diversa fauna de la región. La importancia del sitio arqueológico de Palenque es tal que ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. El nombre de Palenque proviene del término que significa lugar cercano por una valla de madera o estacas. Esta ciudad prehispánica data del siglo III. Fue una de las más destacadas del mundo maya, además de ser un importante centro ceremonial. Palenque fue un símbolo de poder de los antiguos gobernantes mayas, quienes buscaban demostrar su autoridad. En su época fue una de las ciudades más relevantes junto con Calakmul y Tikal. Se ubica a unos 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en la población de San Isidro, Roagia, municipio de San Lorenzo, Albarradas, estado de Oaxaca. Y Herbelagua está compuesto por una serie de impresionantes cascadas petrificadas, reconocidas por su deslumbrante tono blanco y su imponente altura, que supera los 200 metros. Estas formaciones se crearon hace millones de años debido a la sedimentación de agua carbonatada, que fluía desde los manantiales ubicados en lo alto de la barranca. Estos mismos manantiales ofrecen un espectáculo único, pozas de agua templada y de un vibrante color turquesa que sirven como balnearios naturales. Aunque Herbelagua es un destino que se puede visitar en cualquier momento del año, se recomienda hacerlo durante la temporada baja, para evitar las aglomeraciones y apreciar mejor el paisaje. Se ubica en el lado norte de la Plaza de la Constitución, el Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la demarcación de Cautémoc. Esta iglesia episcopal toma inspiración de los templos de Málaga, Valladolid y Jaén. La construcción de la catedral inició en 1573, pero no fue hasta 1656 que se consagró completándose su interior en 1667. Su arquitectura es una amalgama de diversos estilos, que incluyen el herreriano, el gótico, el barroco, el churrigueresco y el neoclásico. Considerada la construcción religiosa más hermosa de América, la catedral alberga dos imponentes altares, el del perdón y el de los reyes, así como un excepcional coro cuyas sillas fueron importadas desde Filipinas. Hoy en día, la catedral ofrece un espectáculo de luz y sonido llamado Voces de la Catedral, donde los visitantes son guiados con velas mientras actores vestidos con trajes de época dramatizan la historia del lugar. Cabo San Lucas, una ciudad situada en el extremo sur de la península de Baja California Sur, no solo ofrece hermosos paisajes desérticos y playas, sino que también es un destino popularmente conocido como la capital del Marlin y hogar del famoso Arco, donde convergen el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Después de la época de la conquista, Cabo San Lucas emergió como un modesto pueblo pesquero con una población reducida. Sin embargo, su abundante vida marina lo convirtió rápidamente en el destino predilecto de pescadores en busca de capturas impresionantes, y su ubicación estratégica lo convirtió en el refugio elegido por celebridades en busca de privacidad. En la actualidad, Cabo San Lucas alberga algunos de los complejos turísticos más lujosos del mundo, una marina de primera categoría y el torneo de pesca más grande a nivel mundial. Continúa siendo el destino favorito tanto de celebridades en busca de privacidad como de miles de visitantes que acuden en busca de su animada vida nocturna, excelentes oportunidades para la pesca deportiva y una amplia gama de actividades recreativas. Se encuentran al norte del estado de Chiapas, en los límites del municipio de Tumbalá y el municipio de Chilón, a 64 kilómetros de la ciudad de Palenque. El estado de Chiapas, situado al sur de México, es reconocido como uno de los destinos más destacados para el ecoturismo, gracias a sus vastas áreas naturales. Entre estas áreas se destacan la Cascada de Agua Azul, un conjunto de rápidas caídas de agua y remansos que exhiben un impresionante color azul turquesa. Estas cascadas, también catalogadas como cataratas y designadas como reserva natural de la biosfera en 1980, se originan a partir de los afluentes del río Otolún, Chumuljá y Tulijá. Este conjunto crea un espectáculo natural verdaderamente deslumbrante, especialmente por el tono blanco azulado de sus aguas, que contrasta magníficamente con el exuberante paisaje selvático que las rodea. Visitar las cascadas de agua azul es una experiencia única, sobre todo para los viajeros que van en busca de paraísos naturales únicos. La península de Yucatán está llena de cenotes, que son formaciones naturales de agua dulce en cuevas subterráneas. Son perfectos para nadar, bucear y explorar. Los cenotes son pozos naturales de gran profundidad y constituyen uno de los fenómenos naturales más fascinantes de Yucatán. Sin ellos, la antigua civilización maya habría enfrentado escasez de agua, ya que en esta región no existen ni ríos ni lagos de importancia. Los mayas los denominaban así, que significa literalmente hoyo o agujero en el suelo. La geología de la llanura yucateca está denominada por rocas sedimentarias de tipo calizo. Esto provoca que el agua de lluvia se infiltre a través de las grietas del suelo, desgastando gradualmente las rocas con el paso del tiempo. Entre los más destacados se encuentran el majestuoso cenote Iqil, próximo Chichen Itza, el misterioso cenote Dos Ojos, cerca de Tulum, el refrescante cenote de Ubiku y el evocador cenote Etzkeken, ambos cercanos a Valladolid. La antigua ciudad de Chichen Itza se encuentra en el estado de Yucatán, al este de México, justo en medio de Mérida, Yucatán y la famosa ciudad de Cancún, Quintana Roo. Se asienta Chichen Itza. Chichen Itza es un sitio arqueológico de renombre mundial, especialmente después de haber sido seleccionado como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, el 7 de julio de 2007. Recibe a más de 2.500.000 visitantes cada año y es accesible en automóvil, autobús o mediante diversos tours. Este lugar es realmente hermoso y magnífico, como seguramente has escuchado, y está repleto de ruinas mayas que narran su fascinante historia. Se divide en dos secciones principales, Chichen Antiguo y Chichen Itza. En la sección de Chichen Antiguo encontrarás 6 ruinas mayas, mientras que en el nuevo Chichen Itza hay alrededor de 20 ruinas adicionales. En total hay unas 26 ruinas mayas que se pueden visitar en este sitio arqueológico. México ofrece una variedad increíble de destinos imperdibles que van desde antiguas ruinas hasta playas paradisíacas. Este país tiene algo para todos los gustos, desde su rica historia hasta su impresionante belleza natural. No te pierdas la oportunidad de explorar estos 10 lugares asombrosos y sumergirte en la maya de México. Espero que te haya inspirado a planear tu próxima aventura. No olviden dejar un like si les ha gustado el video y compartirlo con sus amigos y familiares. Además, no olviden suscribirse al canal para más contenido fascinante sobre viajes y naturaleza. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en el próximo video.